Música Esta semana también tenemos dos parcheos, Matot y Maseh. Vamos a hablar un pílponso sobre Matot y otro sobre Maseh. En Perashat Matot, en el capítulo 31, Maseh pide para Moshe se vengar. Como dice en el versículo 2, Se vengar la venganza de Midean, por la que hicieron pecar las filias, ellos falleceron 24.000 Yehudim. Y esta venganza, después usted va a fallecer. Te hace un termo que se usa sobre los tzadikim, que se junta a su pueblo, se junta a su pueblo lá encima, que es los fallecidos antepasados. Yorahai Makadosh cita aquí y dice, me parece que la intención aquí es la siguiente. ¿Por qué hizo depender una cosa de otra? Dice lo siguiente, que en realidad, Moshe Rabbe, en el nivel de él, como el Midrash ya llama atención, tuvo una falla cuando el pueblo comenzó a pecar con las filas de Midean. Y Moshe Rabbe, dice el Midrash, Rafu yadav, que se verificó como si fuese que amoleció en este momento. Y Pinjas tomó la iniciativa como es conocido. Y justamente esto era una cobranza para Moshe, porque en el nivel de él, él en esto no estaba 100%. Entonces aquí Hashem dice, si usted quiere que se haga la meja, si usted quiere que nos llamemos a llegar extremamente limpio, sin nada, 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 justamente usted tiene que hacer esa venganza de Midrash, para vosotros consertar aquello que vosotros como si fuese que amoleció en la hora que las filas de la Midrash ya han comenzado a pecar con el pueblo, y no tomó él la iniciativa que tomó Pinjas. Y justamente por eso pasó lo que dice, después vosotros vais a juntar con su pueblo, porque la projece de Hashem fez oliat. Voy a te pedir esto, justamente que se faça esto, esto ahora antes de você falecer. Porque este es un momento para você terminar a sua passagem por este mundo no seu nivel 100% limpo. Y fue como si fuese un agrado para Moshe este pedido. Esta es la explicação de Raheim sobre la guerra de Midrash. Y vamos pasar ahora para Perashat Masaé. Porque, no capítulo 35, a Perashat começa a dizer justamente a cidade que Oslevim, donde Oslevim moraban. Está certo, ellos no tenían tierra por parte de Israel. Entonces, la Torah nos cuenta, en el capítulo 35, que el Paso dice que ustedes van a dar para Oslevim 42 ciudades, Arbaí Mustaim, Irno, versículo 6, capítulo 35, fuera a seis ciudades de refugio, que sumaba a un total de 48 ciudades. Nessas ciudades Oslevim moraban. Todas las ciudades Oslevim funcionaban como ciudades de refugio para quien mató sin querer. No veo caso explicar para que funcionaba. Pero, de cualquier modo, esas ciudades tenían que ser como doación por parte del pueblo para Oslevim, que no tenían parte. Entonces, explico ahora a Haim HaKadosh, que apesar que la orden de Hashem era que Oslevim no tuviesen heranza en la tierra de Israel, mas, de forma de jesed, el pueblo y mataná, tenían que dar esas ciudades, como se da tzedakah, o sea, lugar para moradía, para las personas que no tienen. Y eso que dice el Pazuk, Harim LaShabet, o sea, precisa un lugar para morar, donde va a morar. Y por eso que el Pazuk repite algunas veces, Veayuhe Harim Laem LaShabet, y será para LaShabet, para te ensinar, que justamente el motivo es para LaShabet. Y nos viene a enseñar que estas ciudades justamente eran para ciudades de refugio y la consecuencia de esto era justamente lo que? La consecuencia era esto, que Oslevim moraba en estas ciudades y cuando llegaba un sujeto que realmente asasinó sin querer y claro que una persona que acontece un fato de estos con él y con certeza alguna culpabilidad que él tiene apesar de haber sido sin querer él no es dos mejores él es influenciado por Oslevim voltaba a se recondicionar como ser humano como una persona de bien y esta era la función de la tribu Oslevim pero las ciudades en sí eran una doación por parte del pueblo de Israel. Shabbat Shalom.